Música Para que Javier y Osvald no comuniquen en un temprano Mi compadre sigue emprano, bispo Mujoca Música ¡Ay! ¡Vaya, Rafa! ¡Eso es! ¡Eso es famoso! Y no es alto para carbohidratos Música Toda mujer no es igual En atención y querer Todas porque sean mujeres No se pueden adorar Hay una que sabe mal Todas porque sean mujeres No se pueden adorar No se pueden adorar Todas porque sean mujeres Todas porque sean mujeres No se pueden adorar Hay una que sabe mal Ven, compadre, corte Se le viene un aguacero ¡Vaya, Rafa! Allá, no! ¡Vaya, Rafa! La, Tres! La, Tres! La, Tres! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Y un beso quiero decir! Lo digo es porque los quiero y yo no puedo intervenir, los dos fueron mis compañeros. Mis besos se llevan en rima, y que lo discunda Dios, que cante con chamolina, así como lo hago yo. Aquí, donde aquí le canta Iván, le canta Iván Villachón. El coche no puede cantar, pero canta con su acordeón. El coche no puede cantar, pero canta con su acordeón. El coche con su acordeón, yo lo trato con respeto, y él, el ludo de Juan Chorroy, hoy viene a darle un conciencia. Tengo ganas de cantar, tengo ganas de cantar, yo soy un hombre sincero, ahí fueron mis compañeros y no los puedo aconsejar. Un beso para las mujeres, y les hago una canción, un beso para las mujeres, y les hago una canción. Aquí toca Franco Arguelles, Perrero de Algo León. Oiga lo que estoy venciendo, mi palabra sin pacienta, oiga lo que estoy venciendo, mi palabra sin pacienta. He grabado, mamá, los años, y mi nombre se respeta. Delante de las mujeres, delante de las mujeres, pa' que el nombre se retoque. Ay, dejen que el toque a toque, pa' que le conteste a Franco Arguelles. ¡Gracias! 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 ¡Echale! ¡Esos, poloncos! ¡Esto es poloncos! ¡Poloncos! ¡Eso está lindo! ¡Adiós, poloncos! ¡Vamos! ¡Eso está lindo! ¡Eso está lindo! ¡Poloncos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!